No lo dudes más, si estás buscando un auto nuevo, Puelo es confianza total. Te esperamos en Diagonal Caplaro 1362 o en PueloAutomotores.com Viernes estuve charlando con Nahuel, después de esperarlo un largo tiempo, con la posibilidad de poder llevarlo a un lugar donde lo puedan comenzar a atender por el tema de su adicción. Bueno, estuvimos charlando, ya era tarde porque el grupo había arrancado y bueno, me planteó que estaba con hambre, que le estaban por traer unos fideos que había pedido y que estaba cansado y quería dormir. Así que estaba la mujer también, la señora o compañera, no sé bien cómo es el caso entre ellos. Él me dice que simplemente está ahí para cuidarla, pero parece que hay una relación más que desconozco. En la gestión anterior se mencionó que una de las dificultades para recibirlos tanto en Emaús como en Betaña, que son los hogares de asistencia, era que ellos no querían separarse teóricamente. Correcto, sí. Nahuel me expresó eso, su deseo de separarse de ella. Eso da a entender que hay más que simplemente un cuidado hacia ella, hay seguramente otro interés que pasa por los sentimientos de él o de ella, no lo sé, desconozco. Así que, bueno, le planteé que esta próxima semana nos pudiéramos acercar a este grupo para que pusiera a charlar y a tratar y ver de qué manera se puede enderezar su adicción. Él expresa y reconoce una adicción fuerte al alcohol. Sí, esa es la adicción que él reconoce. Reconoce que en su juventud él consumió marihuana y otro tipo de sustancia, pero que eso lo dejó y lo abandonó. Obviamente eso simplemente creo en su palabra, ¿no? Para eso habría que hacerle exámenes para ver cómo está también su cuerpo, ¿no? ¿Se mostró o se mostraron receptivos a su presencia? ¿Hubo algún momento donde, porque bueno, hay un cartel que dice incluso propiedad privada o no pasar? ¿Hay gente que adjudica, no nos consta, pero que adjudica que ha habido algún tipo de circunstancia un poco más, no sé si violenta o por lo menos drástica respecto del trato de las personas? ¿Cómo han sido con usted? No, conmigo, Nahuela, fue como creo que lo dije en radio, desde la primera vez que me acerqué fue muy receptivo conmigo. De hecho nos pudimos sentar ahí en dos bancos que tiene y ampliar un poco la charla, conocer su historia de vida, me habló de su niñez, de su adolescencia. La verdad que según el relato de él es muy cruda, muy dura. Y el viernes cuando me acerqué a esperarlo a él estaba la mujer, pero la mujer, bueno, un carácter totalmente diferente, me pidió que lo esperara a Nahuela ya y que tomara asiento y que ya él iba a venir. Gracias.